Aprobamos una ley, un proyecto de ley, perdón, que tiene que ver justamente con eso, con darles facultades al Ministerio de Educación para autorizar o no el funcionamiento de los jardines infantiles. Esto apunta a un tema que tiene que ver con la igualdad, que lo puedo explicar más adelante. Pero estas condiciones que van a tener que cumplir obligadamente hoy día los jardines infantiles tienen que ver con un sostenedor, tienen que tener una infraestructura adecuada, tienen que tener un equipamiento adecuado, tienen que tener un personal idóneo para funcionar y además tienen que tener un proyecto educativo. Es decir, estamos velando hoy día a través del Ministerio de Educación que los niños y niñas en la etapa preescolar puedan tener las mismas oportunidades que cualquier jardín infantil en Chile. Y esto va de la mano justamente con la ley que aprobamos hace poco tiempo atrás, la ley 20.529, que tiene que ver con el aseguramiento, con el sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación parvular.